¿A quién preferirá usted a la cabeza o a la cabeza o a la cabeza? ¿A quién preferirá usted a la cabeza o a la cabeza o a la cabeza? ¿A quién preferirá usted a la cabeza o a la cabeza o a la cabeza o a la cabeza? ¿A quién preferirá usted a la cabeza o a la cabeza?